Una de estas balas es como nosotros. Viaja hacia adelante en el tiempo. La otra va hacia atrás. ¿Sabrías decir cuál es cuál? ¿Y ahora? ¿Por qué resulta tan extraño? No estás disparando la bala. La estás cogiendo. ¡Wow! ¿Quién es el americano? Parece agradable. Le he invitado a la cena. Es bueno con los puños para ser diplomático. Hay gente en el futuro que nos necesita. ¿Se te ha ocurrido algo? No te va a gustar. El problema no es el tiempo. El problema es salir de ahí con vida. No tienes ni idea de dónde te metes si cruzas esa puerta. Voy a hacerlo, así que toda ayuda es bienvenida. Cuando salgas del compartimento estanco, dedica unos segundos a orientarte. Puede que experimentes distorsiones ópticas o auditivas. ¿Qué crees que es todo esto? Los detritos de una futura guerra. La transferencia de la guerra de los J La transferencia de la guerra ¿Quieres estrellar un avión? Como de grande. Eso sí es un poco melodramático.